Muy bien, lo que sí acá tenemos que diferenciar que yo estoy en gestión y lo primero es la gestión y la gestión va por un canal diferente de lo que es la campaña electoral. Por supuesto que yo no puedo dejar de gestionar porque todavía de este periodo nos quedan ocho meses más o menos, así que eso lo voy a seguir haciendo. Las cosas que se sigan consiguiendo para Realicó las voy a seguir anunciando, por más que se rotulen que son para campaña, sigue siendo gestión. Y respecto de la campaña, ya vamos a hacer el lanzamiento el día 12 de abril, así que en ese sentido y desde ese día vamos, por supuesto, a reunirnos para hacer todos los anuncios que tenemos preparados como propuesta. Lo que es hasta ahora sigue siendo gestión, José. Y hablando de gestión, hoy por hoy diríamos que qué análisis harías vos particularmente de tu gestión, te han quedado cuentas pendientes, tenés todavía casi un año de gestión, queda más de 7 meses. ¿Cuáles son los objetivos que estás planteando y qué análisis haces de esta gestión? Bueno, por supuesto que hemos pasado por muchísimas dificultades de público conocimiento, pero a pesar de todas esas dificultades, para Realicó se han obtenido muchísimos beneficios, para Realicó y para los vecinos, por supuesto. El balance ha sido muy positivo, muy positivo si ustedes hacen un reconto de la cantidad de proyectos que se han gestionado y ya se han obtenido y ya están en práctica, se han concretado en la localidad desde hace 3 años, porque estamos hablando ni siquiera de 3 años y medio, 3 años y meses que estamos en la gestión, es muchísimo lo que se hizo. Y en eso sumamente agradecida, primero, por los vecinos de Realicó que han acompañado y han tenido paciencia en muchísimas situaciones, que la situación no está fácil y todos comprenden, y que desde ese lugar lo que se hace, se hace por eso, porque hay un oído que comprende del otro lado y que a veces lo burocrático conlleva un poco más de tiempo del cual pretendemos tener nosotros como vecinos y yo también como intendenta, ¿no es cierto? Pero que las cosas se terminan consiguiendo igual y después de 3 años de gestión, sí o sí, las cosas están saliendo. O sea, los proyectos más grandes, hemos sacado muchísimos proyectos durante estos 3 años, pero los grandes que realmente hace 2 años que estamos tramitando, están saliendo en este momento y estamos súper satisfechos con eso. También dije en el discurso de la sesión inaugural, Realicó merece mucho más, pero nunca hemos dejado de trabajar y vamos a seguir haciéndolo y por supuesto tenemos la mirada bien alta para que Realicó pueda tener todo lo que tiene que tener. Sin dudas que esta candidatura es diferente a la anterior. En la anterior estabas desde el lado de la oposición y hoy estás desde el oficialismo. Ya eso me parece que significa mucho, ¿no? Porque ahora hay que demostrar una gestión o hacer un balance, ¿no? Cuando antes también, si bien lo había que hacer, había que demostrar un trabajo como concejal. Sí, por supuesto. Y por eso digo, la satisfacción tiene que ver porque el balance es muy positivo, ¿sí? Hay muchísimas cosas que faltan aún y de hecho Realicó está muy grande. Realicó necesita de una gestión, pero súper, súper, de una magnitud que nadie tiene idea de lo que hoy Realicó demanda, de la buena demanda, ¿eh? Porque como vecinos queremos un pueblo lindo, un pueblo limpio, un pueblo con mejores calles, un pueblo con más obras y desde ese lugar sí o sí a uno le lleva la obligación de estar siempre a tono y no se para de gestionar. Yo no digo las 24 horas, pero 20 horas estamos gestionando y seguimos haciéndolo y en eso no bajamos los brazos ni paramos porque ahora se inicia una campaña para las próximas elecciones de mayo. Así que el balance es muy, muy bueno, José.